¿Alguna vez te has preguntado cuánto miden tus famosos favoritos? ¿Son tan altos como parecen en la pantalla o el escenario? ¿O la cámara les da unos centímetros extras? Vamos a averiguarlo en nuestro juego de hoy. ¿Cuánto mide este famoso? Trabaja tu memoria visual. Es más difícil de lo que piensas. Por último, si quieres jugar con amigos, mira la descripción del vídeo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!